La institución educativa 8466 Ricardo Palma de Guarichaca, ubicado en la comunidad campesina de la Victoria a través del área de comunicación a cargo del profesor Orlando Enrique Peña y Paraguirre en coordinación con la Asociación de Patacinos para el Desarrollo y con el auspicio de la Casa de la Identidad Regional presidida por su directora Nora Benot y su equipo técnico. Tenemos el honor de presentar el primer festival internacional de poesía y reclamación, Guarichaca 2020, donde participarán alumnos, escritores, poetas, artistas de diferentes lugares del país y poetas de aproximadamente 15 países del mundo. También tendremos la participación del gerente regional de educación, el profesor Oster Paredes, con las palabras de inauguración y la participación del director de la UGEL, el profesor Silos Fernando Agüero Rivera, con las palabras de bienvenida. Guarichaca se refucia con vuestra gentileza de todos los participantes. Nuestra historia del pueblo se engrandece con la voz poética y la melodiosa participación del mundo virtual. Un agradecimiento a todos por su generosidad de formar parte de nuestro evento desde Guarichaca para el mundo. Guarichaca, en los ojos del mundo, gracias a la organización, a la gestión del director Eric y del profesor Orlando, y al apoyo que está dando la directora de la Casa de la Identidad Regional de la Libertad. Un agradecimiento a todas las autoridades que están colaborando para que este evento, que nace en un pequeño pueblito, quizás desconocido para los mismos pobladores de la provincia de Patás, Guarichaca, un anexo de la Comunidad de la Victoria que pertenece al distrito de Tayama. Mis felicitaciones a estos gestores de la cultura, esperando que sea un ejemplo y abrir caminos para otros directores, para otros colegios que sigan las huellas de estos profesores. La poesía es la voz de muchos pueblos, y por lo tanto, he visto que acá hay muchos poetas de diferentes partes del mundo, ya sea de Europa como de América y de otros continentes. Esta vez, quiero declarar yo un poema, leerles un poema, escrito como un homenaje a todos los jóvenes que van buscando la libertad y buscando sus sueños. El poema dice así, Madre, me voy a la calle con mi grito, para que tiemblen los del otro lado, los que viven robando la riqueza, y van dejando chozas y despresivas, plagadas de hambre y pobreza. La esperanza madre es la primavera, que vive inquieta entre los escombros, de noches continuadas, de silencios rotos, de miradas plagadas, de dolor y rabia. Me voy a la calle madre para alzar las voces de los que suspiran casi inexpresivos, y llegará mi grito hasta el azul infinito. No será una queja madre, será un canto de una rebelión profunda sobre los ojos de los que nos matan y roban. Se le hacerán los gritos de cansados jóvenes, de miles, de muchos miles, martillando, ahora o nunca, que nos devuelvan los sueños. Me voy a la calle madre, y si no regreso, que no sea tu pena un lamento, que darán los gritos grabados en el firmamento, como dulces melodías, atizando las hogueras. Para seguir luchando con la voz y la palabra, y volveremos a soñar con la primavera, que vive inquieta entre los escombros de nuestras chozas de cartón y esteras, y será el grito un susurro de alegría. Muchas gracias al director y al profesor Orlando. En mi voz, soy de Taurija, de un pueblo hermano, de la provincia de Patás. Muchas gracias.